Hola, yo me llamo Sofía López Marín, tengo 7 años. Yo vivo con mi mamá en el albergue y mi mamá está embarazada y tengo un hermanito que se llama Samuel y tiene 3 años. A mí me gusta la leche porque es saludable y me mantiene con fuerza. Cuando no hay leche no me tiene saludable y me pongo triste. Necesitamos que nos damos un litro de leche de larga duración.